Música Arenosa, arenosita, mintiendo a Castalla Peña, el que bebe de su vino, gana el sueño y pierde pena. El agua del calchaquí, va a ver toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arenita, arenita, arena tapa mi huella, para que las pendimias, mi vida yo vuelva a verla. Arenita, arenita, arena tapa mi huella, para que las pendimias, mi vida yo vuelva a verla. Música Arenita, 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 arenita tapa mi huella, para que las pendimias, mi vida yo vuelva a verla. Arenita, arenita A partir de las pendimias, mi vida yo vuelva a verla. Música Gracias.